Ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, recuerda mantenerte atento a la información difundida por las autoridades. El semáforo volcánico continúa en amarillo fase 2. No te acerques a más de 12 kilómetros. En caso de caída de ceniza, bárrela y depósitala en una bolsa de plástico. Cubre nariz y boca. Y si tienes mascotas, no las dejes a la intemperie. Estar preparados es tarea de todos. Cuida de ti y de tu familia. Tienes ganas de Puebla.